Estamos en todo el país y cumplimos la función, la que Dios nos mandó a hacer, no solamente orar por la gente, sino también poderle dar, dice, da, dice, da, de lo que Dios nos ha dado, que gracias a Dios estamos bendecidos, compartimos con los niños todas estas hermosas juguetes. Son 12 guarderías que nos compartía el intendente, así que hemos tratado en todo lo posible de suplirle todo lo que ellos necesitaron, así que se ha hecho una donación para cada una de ellas, para los 850 niños, o sea que cada niño va a tener su juguete y va a tener su didáctico para poder compartir en este tiempo. Los fieles siempre dan, o sea, dan sus ofrendas, sus diezmos, y de allí se suple para toda la necesidad social. Ayer estuvimos en Córdoba, llevando más de 15 toneladas de alimento a las villas, casa por casa, orando por los enfermos, llevando salvación y llevándole alimentos, llevando medicamentos. Pudimos traer 50 profesionales de Estados Unidos, se montó un hospital comunitario, algo público, y ahí la gente iba, se atendía gratuitamente y se les suplía la medicación que necesitaba. No recuerdo bien, pero hace más o menos 8 años atrás se nos donaron casi 1500 pares de zapatillas. Luego en Villanueva también se hizo una donación muy similar a esta, todos los jardines, y esta creo que es la tercera. Ah, el año pasado, en las vigilias anteriores, se donaron a la parte deportiva, y el otro año se donó al hogar de los abuelos, sillas de ruedas, camas ortopédicas, colchones.